Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días. Porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Pero yo cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo. El llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México. O el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa. Pacto del silencio, pero el otro pacto no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas, importadas. Expresiones importadas. Expresiones importadas. O sea, copias. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos. Pero también en eso se monta el conservadurismo. En el caso de Guerrero con Félix, como es candidato, toda la oposición. Y lo dije desde el principio con mucha claridad, pues que resuelvan los guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero y la ley. Sí, pero ¿por qué hacer mediático en todos los programas, todos los medios con excepciones? ¿Acusándonos de estar en contra de las mujeres, pues no, nosotros vamos a favor de los derechos de las mujeres?